Tema de debate de las últimas semanas en BDA. Manejamos distraídos por el teléfono, no venimos prestando atención a lo que pasa adelante o hay un acto de maldad. No sé, estas tres cosas se pregunta la familia de esta gente que fue atropellada. Mirá, venían caminando por la calle. ¿Está mal? Sí. Es la calle Torkins. Esta es la calle Torkins, en Isidro Casanova. Esto es La Matanza. Vos fíjate cómo el conductor de este Nissan primero venía por la mitad de la calle y después se desvía y embiste a las tres personas. A dos de ellas las deja heridas de gravedad y las tienen que trasladar al hospital. Esto es, insisto, Isidro Casanova. Este es el auto. Y la policía de La Matanza, Isidro Casanova, con la departamental, salieron en busca del joven porque tenían la patente. Y acá está detenido un joven mayor de edad que hay que ver hoy o mañana, hoy es feriado, no creo, pero mañana va a declarar qué fue lo que le pasó. Porque la verdad, insisto, fíjate que te ponemos ahí distracción, mala maniobra o acto salvaje porque de querer embestir a la familia solamente por el hecho de diversión sería gravísimo. Y después si es una distracción por el teléfono, porque viste que te mostramos últimamente que los autos vienen por el medio del carril y de golpe se van para un lado o para el otro. Por ejemplo, venimos manejando con el teléfono, yo te digo la verdad, de cada 10, 8, en algún momento miran el teléfono. Y es gravísimo esto. Y hay estadísticas que están probadas. Debería haber multas severas. Multas de que te sacan el auto si te ven manejando con el teléfono. No pagar 8 mil, 10 mil pesos por sacar un teléfono. No, es un acto gravísimo porque perdés el foco. Y esto pasó justamente en Isidro Casanova. La patente lo que hizo fue rápidamente llevar a la policía al domicilio del joven, secuestrar el vehículo y detenerlo por lesiones graves. Pero, insisto, la imagen es tremenda. Perdón. Tremenda de la familia. Porque venían por la mitad de la calle. Es cierto que la familia venía caminando mal. Uno no tiene que caminar por la calle y tiene que cruzar bien. Pero en este caso, hay que ver qué fue lo que pasó. Hay dos de los tres familiares que están internados. Tremenda de la familia. Pero, asesino a procesarlo. Applacer. Está vacilada.